Hola, ¿ahí? Bueno, hemos solucionado el problema técnico. Nuevamente, buenos días con los medios de comunicación que se han dado cita en este tercer semanal legislativo por parte de... ...se nos aplica un doble estándar y por ello esta necesidad de poder también tener medidas preventivas, efectivas a través de las diversas herramientas jurídicas y legales que se pueden proponer desde la Asamblea Nacional. Posteriormente, también hemos recibido a representantes del gremio, de los pequeños gremios del sector bananero, en el que han trasladado a la Asamblea Nacional a través de la presidencia una solicitud de que se proceda al archivo de un proyecto de ley que se estaba tramitando desde el periodo anterior aquí en la Asamblea Nacional, así como también el martes 15 mantuvimos una reunión también con los representantes del sector de Turubamba y diferentes sectores de la provincia de Pichincha que aún están pendientes de la regularización de sus predios urbanos y nos hemos comprometido como Asamblea Nacional a que las reformas al COTAD puedan salir antes de que se finalice el mes de noviembre y de esa forma también ellos puedan tener un mecanismo para ir solventando esta preocupación que les afecta día a día a la estabilidad de sus familias por la falta de la regularización de los predios. Asimismo, también como ustedes tienen conocimiento, el 6 de octubre presenté el proyecto de ley para la creación de la Universidad Pública para Santo Domingo de los Áchilas, del mismo que luego fue aprobado por unanimidad por el Consejo de Administración Legislativa y que la semana anterior, el día miércoles, ya fue abocado el conocimiento en la Comisión de Educación en el que ya se hizo la presentación y con los objetivos para la creación de la Universidad Pública para Santo Domingo de los Áchilas, en el que le hemos solicitado a la Presidenta de la Comisión que este proyecto de ley sea tramitado en el menor tiempo posible para que de esa forma este justo anhelo, esta justa demanda que tienen los jóvenes de Santo Domingo de los Áchilas pueda ser ya una realidad y de esa forma aprobar esta ley y que luego posteriormente la función ejecutiva pueda iniciar también ya con la ejecución del monto que sea destinado también para la construcción y que pueda ya posteriormente abrir las puertas este campus académico para Santo Domingo de los Áchilas. Asimismo, también informarles que hemos atendido a los prestadores de salud en los que se encuentran tanto representantes de SOLCA como de las clínicas de diálisis y también de los pacientes de conocimiento público, esta situación crítica por la que atraviesa el sector en el que se está poniendo en riesgo y en juego la vida y la salud de los pacientes oncológicos con enfermedades católicas, también con insuficiencia renal. Por eso, el día de hoy, desde la Presidencia de la Asamblea Nacional, propongo ser un puente de diálogo con la función ejecutiva, con las instituciones que tienen competencia en la materia de salud, con los pacientes, así como también con los prestadores de salud externo, para encontrar una solución concreta, una solución con hechos reales que puedan ir dando esta alternativa para que los pacientes no dejen de recibir estas medidas a través de las clínicas de diálisis, de estos servicios de salud, así como también los pacientes oncológicos. Propongo esta mesa de diálogo con la función ejecutiva, así como con la Defensoría del Pueblo, con las instituciones y también con los pacientes que son los más afectados en este momento. Para que deje de ser un ofrecimiento de los múltiples que se ha hecho y se vuelva ya una acción concreta, palpable y tangible. Así también en ese orden, nosotros aprobamos ya la Ley de Cuidados Paliativos que asegura la atención integral a personas con enfermedades avanzadas, progresivas e incurables. Se le ha notificado ya con esta decisión del Pleno que fue por unanimidad a la función ejecutiva, esperando que este proyecto de ley no sea vetado, porque es un proyecto para beneficiar a los pacientes con enfermedades catastróficas. Así como también el domingo 20 de octubre se debatió el primer informe del proyecto de ley económico urgente en materia energética. Después de 25 intervenciones, se procedió a cerrar el debate y remitir a la Comisión de Desarrollo Económico para que puedan iniciar la segunda fase, esto es poder elaborar el segundo informe y luego remitirlo al Pleno de la Asamblea Nacional. Por ello, el próximo lunes la Asamblea estará sesionando de forma presencial para conocer, para debatir y para tomar la decisión pertinente sobre este proyecto de ley económico urgente. Como ha sido mi posición en el debate, he dejado claro que los últimos gobiernos han violentado lo que dispone el artículo 314 de la Constitución de la República del Ecuador, en el que se establece que el Estado es el responsable de proveer, entre otros servicios, el suministro de energía eléctrica y que lo que hoy estamos viviendo y sufriendo las familias ecuatorianas es producto del deterioro, de no haber dado el mantenimiento, la reparación y las acciones necesarias en los últimos siete años al parque termoeléctrico que tenemos aquí en el país. También, de igual manera, a lo largo de esta semana tendremos varias reuniones con representaciones diplomáticas, así como también con la Cámara de Minerías y también vamos a recibir a líderes evangélicos y varias autoridades locales que nos han solicitado reuniones de la Presidencia de la Asamblea Nacional para también abordar diversos problemas que tienen en estos sectores. Asimismo, se ha notificado por parte de la función ejecutiva la reforma constitucional para permitir el establecimiento de las bases militares extranjeras en el país. La Asamblea Nacional va a proceder conforme lo dispone el artículo 442 de la Constitución, así como también como lo establece el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa la Próxima Semana. En el Pleno de la Próxima Semana se pondrá en conocimiento y conforme lo señalaba en uno de los incisos del artículo 73 establece que se debe crear una comisión ocasional y que esta comisión es la que debe dar el trámite a esta reforma constitucional. Allí también hay que dejar expresado que esperamos que esto no sea una oferta más populista, demagoga, para seguir engañando a los ecuatorianos porque hay que tomar acciones que de verdad le devuelvan la seguridad y la paz a los ciudadanos de este país, no como el fallido Plan Fénix. Así que quiero nuevamente reiterar que esta Asamblea Nacional, que esta presidencia de la Asamblea Nacional tiene un firme compromiso con las familias ecuatorianas para que vuelvan a tener paz, para que vuelvan a tener confianza, para que vuelvan a vivir en libertad, libertad de poder caminar en las calles sin miedo, para que puedan ganar un sueldo justo, un sueldo digno y no sean extorsionados, así como también para acabar con estos apagones que interrumpen la vida de los ciudadanos pero que también están afectando a la producción, a la industria y por ende también viene con ello decreciendo esta economía que en este momento está muy debilitada en el Ecuador. Nosotros sabemos que las soluciones deben ser en conjunto, la función ejecutiva, la función legislativa y las diferentes instituciones. Por ello esta Asamblea sigue trabajando como lo ha hecho desde el inicio de este periodo, desde el 17 de noviembre del 2023 y continuará en esa misma forma. También, como ustedes saben, el día de mañana se desarrollará el juicio político que se ha presentado en contra de la Ministra del Interior, Mónica Palencia y se procederá también conforme lo establece el artículo 84 y 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en ese ámbito y serán los señores asambleístas quienes decidan después de presentar los elementos de cargo y de descargo en el pleno de la Asamblea Nacional, la posición con respecto a la solicitud de los interpelantes y también de la Ministra que en este momento está siendo encausada políticamente. Ahora bien, entiendo que han enviado preguntas a la Secretaría de Comunicación por parte de los diferentes medios, así que le voy a dar paso a nuestro Secretario de Comunicación para que por favor nos vaya dando lectura y por ende nosotros también ir absolviendo estas preguntas. Si me permite, Presidenta, los compañeros de los medios de comunicación en estos días nos hicieron llegar estas preguntas que comparto, algunas de las cuales ya he respondido, pero las vamos a hacer igualmente para que ustedes tengan la confirmación, la certeza y la ratificación del criterio de la Presidencia de la Asamblea. En este caso, los compañeros de Televisentro, de TBC, nos preguntaron sobre la elección de la Vicepresidencia de la Asamblea, cómo van los diálogos con las bancadas, Presidenta. Muchas gracias. Nosotros estamos buscando una elección de Vicepresidente que ayude a unir y que no sea un factor de desunión para esta Asamblea Nacional. Cada bloque entiendo que está revisando para proponer su mejor cuadro, su asambleísta, son legítimas aspiraciones que tienen las bancadas legislativas y por ello la próxima semana pondremos también en una de las sesiones del Pleno la continuación para la elección del primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional. Y recalco, esta elección debe ser un factor para unir a todos los bloques legislativos, para poder seguir coadyuvando el esfuerzo necesario, para seguir desarrollando las actividades con normalidad dentro del Parlamento ecuatoriano. Tenemos una pregunta más, Presidenta. Ecuador Chequea nos ha planteado si la agenda en territorio es campaña política. Bueno, de ninguna manera. Esta es la segunda vez que Ecuador Chequea plantea una de estas preguntas. Me causa un poco de asombro porque cuando el anterior Presidente realizaba visitas del territorio y también sus ruedas de prensa, nunca se le cuestionaba de esa manera. Sin embargo, quiero decirles que la Presidencia de la Asamblea Nacional recibe a diario decenas de invitaciones para visitar las diferentes ciudades de nuestro país, también las parroquias rurales, las instituciones públicas y privadas. Me gustaría estar en todos los lugares que nos invitan, pero por motivos de agenda se vuelve siempre un poco difícil para que la gente también sienta que esta Asamblea, que esta Presidencia está dispuesta a escucharlos, está dispuesta a recibir sus opiniones, sus criterios, sus aportes, sus observaciones y de esa forma ir construyendo mejor las leyes que se debaten en el Pleno de la Asamblea Nacional. Yo represento una institución, soy la Presidenta de la Asamblea Nacional y por ende tengo la obligación de poder tener esta cercanía con la gente y poder también ir realizando estas visitas que nos realizan a diario aquí a la Asamblea Nacional y que muchas de las veces cuando la agenda de la Presidencia no nos permite estar en territorio también se delega a los asambleístas que pertenecen a las diferentes provincias de nuestro país, así como también a las circunscripciones del exterior. Diario y la hora, sí, así es, tenemos una pregunta. Dice, ¿cuándo se pondrá en agenda la situación de la Vicepresidenta de la República? Bueno, no entiendo qué debe discutir la Asamblea Nacional en respecto a la Vicepresidencia de la República del Ecuador. Hay un marco legal constitucional que se debe cumplir y ningún funcionario está por encima de las normas jurídicas que tenemos en el Ecuador ni tampoco por encima de la Constitución. Dos preguntas finales, Presidenta. Radio Pichincha nos ha planteado para cuándo se convocará la sesión para la reforma parcial de las bases militares, es algo que ya respondió, pero allí seguramente habrá una ratificación, y la elección de la Vicepresidenta de la Asamblea, además de quejas contra asambleístas en el CAL. Bueno, ya parte de estas preguntas las he contestado. Nuevamente ratifico que la Asamblea Nacional pondrá, la Presidencia de la Asamblea Nacional pondrá en conocimiento del Pleno la próxima semana esta reforma constitucional, conforme lo establece el 442 de la Constitución y el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el que nuevamente indico, se propondrá la creación de una comisión ocasional para que dé trámite a esta reforma constitucional que deberá ser integrada por los diversos asambleístas de las distintas fuerzas políticas que conforman la legislatura con respecto a las quejas que se tramitan y se sustancian en el Consejo de Administración Legislativa. Esta se ha llevado a cabo a lo que establece el procedimiento en la Ley Orgánica de la Función Legislativa que rige el Parlamento Ecuatoriano, se ha respetado el debido proceso, el derecho a la defensa, y esta misma semana se irá también conociendo cuáles serán las posiciones de los seis miembros del Consejo de Administración Legislativa y si se da paso o no a las quejas que se han presentado y con las sanciones respectivas que han solicitado los asambleístas que presentaron las respectivas quejas. Última inquietud, Presidenta, Teleamazonas, los compañeros y colegas de Teleamazonas nos plantean, se reunieron los jefes de bancada y si existe un acuerdo para elegir a la Vicepresidencia de la Asamblea, también es algo que ha empezado. Bueno, ya lo he respondido, se pondrá también la continuación de la sesión del Pleno suspendida para la próxima semana en el que se elegirá al primer vicepresidente o primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Hay una apertura por parte de los jefes de los bloques, tanto del Partido Social Cristiano, ADN, Construye la Revolución Ciudadana, así como los representantes de Pachacútic, también de Independientes. Nosotros tenemos una claridad, como lo dije al inicio, esto tiene que ser un factor de unidad para la legislatura. Todos tienen legítimas aspiraciones que deben también ser respetadas en ese ámbito y se lo conocerá la próxima semana. Los jefes de bloque también se ha tenido una decisión de que se puedan reunir cada 15 días, así como también se desarrollarán reuniones cada 15 días con los presidentes y vicepresidentes de comisión con la finalidad de mejorar la producción legislativa, así como también con los secretarios y prosecretarios de comisiones. Muy bien, agradecerle, presidenta, a ustedes, compañeros y amigos.